No vuelvas más, mejor vete ya, yo ya soy feliz, ya me encontré alguien más, ya no me insistas en que quieres regresar, porque ya no lo haré, solo me quieres lastimar. Con quien ser feliz, no te molestes en volver, te deseo la misma suerte que te vaya bien con él y si pensabas que no encontraría el amor, te equivocaste porque ya sí valora mi corazón y me quiere y me abraza y me ama y sin pedirlo me lo repite a cada segundo con decirte que es mejor que tú hasta en la cama, no hagas drama mala dama, se ha convertido en mi mundo y a pesar de todo, yo no te guardo reincuente porque esté bien que vas a volver pidiéndome perdón cuando veas que él no te da todo lo que te daba yo, amor, pasión, cariño y sobre todo comprensión Bye bye, ya no pienses en regresar, mejor cuida tu relación y te digo una cosa más si es a él a quien amas, no lo dejes escapar, no lo hieras como a mí y quiere lo de verdad ya no me busques, que ya no estaré aquí, ya soy feliz, ella me hace sonreír vete muy lejos, ya no te quiero ver, aléjate de mí, vete a los brazos de... porque si tú te...